Estamos usando... ¡Marca! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Hola, gente! ¡Hello, my people! Para algunos, esta es una de las mejores semanas del mundo. Para otros, sencillamente, comienzan las clases. Nada mejor que acostarte a la hora que te dé la gana y que a las 5 de la mañana suene ese despertador tan crujiente que te dan ganas de hopper! Sí, pero antes de comenzar, quiero enviarle un saludo. ¡Quiero enviarle un saludo! ¡Sí! ¡Para todas las... A todos aquellos que vieron el video de Leira en Facebook que tiene el tema Regreso a Clase, al igual que más o menos este, pero el de Leira es el de Leira. Y le quedó en la madre. Está en su Facebook, así que los que no lo han visto, por favor, vayan al Facebook de Leira, a Leira Alba. Vean ese video. Está súper cool. Así que, Leira, un beso para ti. Y a todos los que lo vieron, un beso también para ustedes. Continuamos. Hablando sobre las cosas que extrañaremos más, sobre las vacaciones de verano. Y sí, es que les pregunté a ustedes que me ayudaran para escoger qué cosas son las más que extrañarán de estas vacaciones de verano para hacer este video. Y aquí está. Pues comencemos. Una de las cosas que más extrañaré de estas vacaciones de verano es levantarse a las 11 de la mañana sin la preocupación de que tienes que estudiar para algún examen, alguna clase o para algo en la vida. Yo estoy seguro que todos saben lo rico que es levantarse a esa hora de la mañana, todavía enrolladito en la cama. Respirar hondo, voltearse para el otro lado y dormir media hora más. Cuando te levantes, te tiras un peo, te echas la sábana para encima y te lo hueles tú mismo. ¡Feliz de la vida! No digan que no, lo han hecho. Y luego como a las 2 de la tarde te levantas finalmente de tu cama y te preparas un buen desayuno balanceado. ¡Wow! Todo eso si no está tu mamá en la casa. Porque si está tu mamá y tu mamá es como la mía, a las 8 de la mañana... Te voy a decir una cosa. ¿Qué tú haces durmiendo a esta hora? Te me levantas. Te me levantas porque aquí no hay vagonetas. Yo no creo vagonetas. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo crecía... Permiso. Cuando yo crecía, yo no era tan vagoneta como tú. Yo te voy a decir una cosa. Si en mi casa... Si en mi casa... ¿Se daban cuenta que yo estaba durmiendo a esta hora? ¿Te digo algo? Me jaltaban a pescosa. Gracias a Dios que yo soy buena contigo y que no te puedo ver ahora porque se me bajó la peluca. ¡Sí! Madre, pues entonces si eres tan buena y tan cool como dices, ¿por qué no me dejas dormir un poquito más? Y así pues... Pues la cosa mejora por aquello de... De verdad, de como a ti te trataron bien mal, pues tú no me vas a tratar a mí igual. Así que me dejas dormir aquí, gilas y tranquilo. ¿Qué tú me dijiste? ¡Sí! Así son nuestras madres queridas, amadas y preciosas. De hecho, si tú tienes una madre así... Para ti es el saludo. Seré yo el único que mi madre me ha dicho eso. Si te ha pasado a ti, dímelo en los comentarios. Otra cosa que extrañaremos de estas vacaciones de verano son las salidas con los panas a cualquier hora, cualquier día de la semana. Poder hacer lo que nos dé la gana sin la preocupación nuevamente de la escuela, de la universidad ni del friki maestro. Recordemos esos momentos cuando en las vacaciones de este verano, un miércoles, un jueves, un lunes en la tarde, te llamaba un pana y te decía vamos para el cine, vamos a de jangueo. Es más, sale un momento aquí al bajo y vamos a la acera sentarnos a dar chistes. ¡Eso se acabó! Porque ahora cuando empiecen las clases, cuando los panas te invitan a salir un momento al cine o hasta el barrio. No, 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 lo siento. Tú me tienes que subir esas notas. Yo no puedo creer que tú tengas una nota tan bajita, así que lo siento. No sales de casa y hasta que no fregues no vas a salir de aquí y hasta que no recojas tu cuarto no vas a salir de ahí. Después que recojas el cuarto te toca la sala, te toca el baño y te voy a decir una cosa. Tienes ese hamper lleno hasta arriba, hasta el tepa, hasta que no la ve tu ropa, son cosas que extrañaremos de estas vacaciones de verano, pero también hay cosas que no extrañaremos de las vacaciones de este verano. Como por ejemplo tener que estudiar todos los días por una fricking clase cuando al final sepas que a lo mejor te tienes que dar de baja porque no la vas a pasar sencillamente o porque eres como yo demasiado morón y vas a sacar F. Tienes que estudiar como si fuéramos unos robots no es cosa de Dios. Y otra cosa que no extrañaremos de estas vacaciones de verano ¿saben lo que es? La maestra o la profesora de matemáticas. Sí, sí, porque todos odiamos a nuestras maestras de matemá... de matemáticas. Y si Guzmán todavía al jimén bel yú al jimén bel yú pero ya por último quiero mencionar algo que recordaremos de estas vacaciones de verano con mucho cariño y amor como lo es ese momento en el que justo antes de que comenzaran las clases algunos días horas o hasta después que comenzaran las clases le diste like a este video. Sí, sí, a este video que estás viendo ahora. Ese momento en el que compartiste con tus amistades este video dime que ese no es el momento más gratificante todas las vacaciones de verano. Besito el coco pa' ti. Y si no le has dado like a este video no te preocupes. Tranquilo. Tranquila. no hay ningún problema puedes hacerlo ahora. Esperamos por ti. ¿Ya le diste like? ¿Ya te suscribiste a mi canal de YouTube? ¡Más te vale! ¡Más te vale! Bueno gente espero les haya gustado este video al igual que a mí Dios los bendiga mucho y les voy a explicar algo. Había grabado este video y lo grabé en un formato tan y tan mal que tuve que regrabarlo. Pero hay una parte en donde abrí cosas que ustedes me enviaron que no las puedo regrabar porque ya las ya dejé así que he grabado el mismo video dos veces en el mismo día. ¡Gracias! ¡Wow! Espérate y que no había tenido break de leer algunas cositas que me habían enviado ustedes. He estado en estas últimas semanas haciendo muchos inventos pero de cosas buenas que ya mismo se enterarán y por eso es que no había tenido break de abrir varias cositas que me habían enviado así que la primera viene de Lauri Cruz de Texas. ¡Oh! Cool dice Saludos desde Houston mi nombre es Lauri soy tu fan espero que hagas más actividades en Houston espero que sigas haciendo más vlogs ¡Vale! Saludos desde Houston me encanta ¡Gracias mil Lauri! Y usted bendiga mi amor y también tengo esto que esto es de Edwin Barber Shop Edwin Barber Shop es un buen pana que cuando estuvimos cuando estuvimos en Connecticut ¡Y a diadre! Espérate si este tipo seguí yo fue el que nos prestó a Nimo que si han visto mis vlogs ¿saben quién es Nimo? Nimo fue el carro que nos prestaron en Connecticut Mira esto me acaba me acaba de enviar una camisa que dice Edwin Barber Shop así que oficialmente soy empleado de Edwin Barber Shop cuando vaya para allá le afeitaré la cabeza al primero que pase por la barbería de Edwin en Hartford Conerico Edwin un beso un abrazo gracias por siempre apoyarme gracias por enviarme estas cositas Dios te bendiga un montón los veo en el próximo video Dios los bendiga un montón recuerden me pueden seguir en Facebook como Alex Díaz Adé en Twitter como Alex Díaz Adé en YouTube como Alex Díaz Adé suscríbanse a mi canal denme like en Facebook en Twitter en Instagram en Snapchat también me pueden seguir como Alex Díaz Adé en todo el lado como Alex Díaz Adé Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo video los quiero los veo papá